Música Después de tanto esfuerzo De haber callado hasta morir Música Después de haber pagado el precio La vida ciega sin mirar Y atrás sin esconderme Como los labios entre las padas Fiel, con más tiempo Me he salido en mi interior Música Una batalla muerta Entre todos mis sentimientos El día de mi caos Fiel, con más tiempo Música 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 Después de tanto esfuerzo Trazones mejor equipar Música 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 una parte, con mis labios estresados, siempre a pronto a tiempo, un estadio en mi perro. Una batalla fuerte, entre todos mis sentimientos, el día ha pegado su cuerpo, su cuerpo. La batalla fuerte, entre todos mis sentimientos, el día de hoy, con mis labios estresados, siempre a pronto a tiempo, un estadio en mi perro. Una batalla fuerte, entre todos mis sentimientos, el día de hoy, con mis labios estresados, 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 siempre a pronto a tiempo, un estadio en mi perro. ¡Gracias!